rojo. Les comparto, tenores, Carlos Costa, audiencia de ADN, la probable formación de la selección chilena para enfrentar a Croacia el día miércoles a las ocho treinta y cinco, ¿les parece? Vamos con eso. Esta es la probable formación que va a presentar Juan Antonio Pizzi en el Centro Deportivo Guanchi. Centro Deportivo Guanchi, para sesenta mil personas. Toselli en el arco, Buen Salida, Maripan, Díaz y Moseyur, Pablo Díaz y Moseyur en el bloque posterior. Al medio terreno, Caldames, Carmona, Pinares, Valencia sería como el enlace ahí, claro, y arriba en punta Junior Fernández y Eduardo Vargas sería la probable oncena que va a presentar Chile para enfrentar a Croacia miércoles ocho treinta y cinco de la mañana será transmisión de Radio ADN de la banda de ADN que está acá, siguiéndole la huella, el paso a la selección chilena en China, aquí en Danín. ¿Le gusta ese equipo? Danilo, Pancho, Juan Cristóbal. ¿Quién era? Pero de Carmona, Galdames, Pinares y... El Leo Valencia. Y el Leo. Ah, bien. Y Junior y Eduardo Vargas. O sea, para ser un equipo B no suena mal, porque esa es la realidad, aquí son equipos B que van a este torneo y para Junior Fernández, por ejemplo, la posibilidad de mostrarse a nivel de selección para que algunos jugadores como Leonardo Valencia tomen el liderazgo que corresponde, o sea, ellos van acá con un... ¿cómo le diría? No están a la sombra de nadie. No están a la sombra de nadie, y aquí van con el peso y la responsabilidad de decir, bueno, yo estoy presente y puedo ser una alternativa. Está bueno. Algunos de nuestros auditores, Alberto, curioso, o sea, con la situación en China, por ejemplo, Jano, pregunta para el trovador, ¿cómo son los baños allá? ¿Alguna particularidad? ¿Algo especial o no? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntan por eso, trovador? Bueno, lo voy a decir en buen chileno. Bueno, acá en el hotel son tradicionales, ¿no es cierto? Son tradicionales. De lujo. Pero en buen chileno, en los malls, en los centros comerciales que hemos visitado, que son bien bonitos por lo demás en la zona que estamos. No cuente mucho. No tienen ni la tasa del baño. Así en buen chileno lo digo para que se entiendan, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que no tienen. Ese es el gran detalle. Por eso nuestro amigo ahí seguramente tenía algún datito, pero quería que lo dijéramos desde acá. Efectivamente. Efectivamente. Ese es el pequeño gran detalle y la gran diferencia. En cuclillas. Como un cuclillo. Sí. Hay que hacer una especie de contorsión, algo así. Déjelo ahí. Contorsión. Dejémoslo ahí mejor. Esa es la gran particularidad. Porque yo sé que tú ya estás en el futuro. Estás en día martes a la una con veintidós de la mañana, pero acá es hora de almuerzo, Alberto. Así que déjelo ahí. Sí, lo vamos a dejar ahí nomás, pero esa es la gran particularidad que tienen los baños acá. Les mando un gran abrazo. Bueno, ahora voy a descansar un poquito. Sí, la pestaña. Voy a meterme al sobre. Claro, claro. Para mañana estar bien tempranito ahí con las noticias y todo. Un gran abrazo, tenores. Que les vaya muy bien. Abrazo de gol para Alberto Jesús López, el trodador del gol en China.